hola amigos hoy estamos tres medios diferentes reunidos para hablar un poco sobre moto zeta yo soy Ernesto de la computer world colombia y felipe eriscano etcétera bueno debemos hacer una aclaración y es que Ernesto no ha usado ningún moto zeta entonces es el usuario perfecto para sacarnos de un par de dudas sobre los mods que son estos accesorios modulares si hoy soy el colegio de indies y vamos a probar las tres generaciones de moto zeta y las tres generaciones de mod de sonido exacto entonces la prueba va a ser muy simple le vamos a poner a Ernesto una serie de canciones él no va a saber cuál es el moto zeta que está sonando ni el mod y finalmente nos va a decir oiga esta canción sona mejor en el primero, segundo o tercero perfecto listo ojos cerrados y me voy a poner ojos cerrados perfecto listo va al primero para que la cámara lo vea lo detecta mismo volumen para que después no sea un tema de volumen listo el segundo para que lo tenga muy bien su memoria y lo mismo acá vamos a subirle el volumen y nos vamos a devolver la primera pregunta Ernesto es ¿nota alguna diferencia? muchas diferencias ok ¿cuál le gustó más? a ver voy a dar mi consideración neutral de cada uno de los sonidos el primero es un poco plano es como si estuvieran condensando todas las líneas aunque tiene un muy buen nivel de bajo es muy parecido al tercero pero el primero tiene más nivel de bajos que el tercero ok y el segundo tiene mayor cualidad en los altos en los agudos pero los bajos no son tan ricos creo que si uno busca un sonido intermedio el mejor es el tercero ok pero si uno busca algo más como más agudos o tal vez para funcionamiento en exteriores el segundo funciona mejor listo ¿y qué dice Diego? el primero me gustó también los graves y después me sorprendió el último porque la verdad es que pensaba que bueno el que escuchó último es el que viene nuevo con el Z3 no, el último de acá nos sorprendimos todos es el que está puesto si me parece que tiene un nivel de sonido más equilibrado que los otros el primero tiene unos sonidos bajos muy marcados muy interesantes y el segundo me parece que que se queda un poco entonces sonaron así segunda generación del parlante JBL después sonó el de tercera generación que es más nuevo y es de Motorola y por último el mod de JBL de primera generación interesante ¿no? muy interesante si ahora vayamos un poco a lo que podemos percibir con la vista perceptivamente Diego te entendés acá exactamente bueno yo visualmente si fuera a comprar alguno creo que compraré el primero el primero es es este ah bueno es de primera generación me parece que estéticamente es más agradable se ve menos voluminoso aunque el tercero es más pequeño ajá el diseño del tercero es hermoso el diseño del tercero me parece muy bonito la forma de los de los de los grabados me parecen interesantes pongamos otra ocasión con el tercero hay una prueba que necesito que ustedes hagan toquenlo no toquenlos, toquenlos un segundo bueno sí este es como más duro más fuerte este es más fuerte el que realmente parece más un parlante ¿cuál es? el que realmente parece más un parlante es este exactamente la segunda generación podemos mostrarlo a la cámara tiene toda la estructura de tela que lo cubre como los parlantes de equipo de sonido que solían cuadrar en casas ¿qué opinas Diego? sí porque es que esa era mi pero este me parece que es mucho más del estilo contemporáneo de parlantes lo que vemos actualmente en general en las grandes casas de diseño es que no están poniendo ninguna superficie de tela en los parlantes dura más son más durables son susceptibles de limpieza son más resistentes podríamos llegar a afirmar que este es el producto como para millennials este podría ser un poco más clásico y este es para los conocedores que les gustan las texturas o para las personas más tradicionales son unos conceptos más tradicionales de forma y de función ok ahora para que lo sepan todos sonaron con el moto zeta a secas no 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 con el moto zeta básico de primera generación y ajá engañamos a Diego para que sepan fíjense primera generación tiene un lector de huellas un lector de huellas delantero cuadrado cuadrado segunda generación lector de huellas horizontal ajá este es el force moto zeta 2 force moto zeta a secas y el de tercera moto zeta 3 play fíjense que lindo es mucho más bonito y el lector de huellas está en la parte lateral derecha bueno y en cuanto a máquina que diferencia tienen los tres bueno realmente la diferencia no es muy grande o sea si yo salto de esta generación a esta de pronto voy a ver cambios a nivel de procesador y de ram cierto también de batería pero y acá viene el gran pero fíjense que cuando hablamos de la batería este mod tiene batería cierto y este no utiliza este también tiene batería y el tercero no tiene batería ahí es donde de cierta forma tiene un retorno de la inversión diferente porque es más barato pero estamos perdiendo ese tipo de cosas si pero también el hecho que no tenga batería ayuda a otras a otras cosas al peso por ejemplo al peso al bolsillo si al volumen del producto al tamaño del producto el volumen podríamos ponerlo así Diego para que ustedes vean si efectivamente es menos voluminoso es menos voluminoso sí entonces como dicen por ahí motorora tiene para todos los gustos no podríamos decir este es mejor que el otro no o sea las probabilidades son y ustedes que lo han probado si yo tengo un moto z2 ¿por qué debería pasar el moto z3? yo creo que la pregunta sería si yo tengo un moto z1 los del moto z2 y además porque son gamas diferentes esta es la z normal esta es la force que es el hermano mayor de todos y esta es la play ok entonces creo que los casos de uso son muy diferentes este es el perfecto para las señoras y todas las personas que tienen manitos de mantequilla lo dejan caer y demás es más resistente tiene mayor durabilidad el play este es más batería más batería más tiempo de duración muchos mejores acabados se ven los acabados estos son muy lindos y esta era la prueba el primero que lanzaron que era el que le daba el nombre a la z3 el z1 que era ser gama alta o sigue siendo gama alta era gama alta todos para motorola son gama alta digamos que para los estándares del costo del mercado ahorita podrían ser gama media premium si porque no son tan costosos tienen bondades los accesorios modulares acá inclusive diego nos trajo el proyector que es una un accesorio muy interesante sube bonita innovación además muy bonita innovación fácil de portar pero acá viene la pregunta del millón para diego y es que tanto lo has usado lo he usado solamente para mostrar que existe el mod de motorola pero nunca ha visto un programa una película acá hay un tema que yo quiero hablar que me parece muy interesante que es lo un término que oímos todo el tiempo que muchas veces no tenemos ni idea que significa que es la hiperconvergencia si de acuerdo si el hecho de tener elementos adicionales ayuda a que los equipos sean mucho más funcionales e hiperconvergentes tengan más casos de uso tengan más casos de uso tengan más posibilidades más habilidades de uso ya totalmente de acuerdo yo también tengo el proyector si pero le cuento que si lo he usado además yo lo usaría muchísimo con presentaciones si es más el fin de semana que está uno aburrido en la finca sin nada que hacer por una película en vez de verla con el teléfono en el pecho la ve contra la pared exactamente ahora que he encontrado en el caso de uso poniéndome del lado para ellos uno puede ponerlo así lo levanta y se ve contra el techo entonces uno puede estar acostado además él arregla la perspectiva o sea en ciertos ángulos él dice oiga ya estoy totalmente perpendicular entonces la usa y cuando está en un ángulo que no es 90 y 0 hace las veces de la perspectiva entonces me gusta mucho pero android como sistema operativo me ha bloqueado medianamente las aplicaciones que me daban la opción de tener más hiperconvergencia por ejemplo al proyectar desde un dispositivo con ios o desde un computador bueno todos estos elementos están diseñados únicamente para el motorola para y diseñados por motorola sí pero solo para la serie z de motorola hay algún tipo de sistema abierto en el que algún diseñador tenga una idea maravillosa diga quiero diseñar para motorola y pueda sí claro hay un programa de desarrollo lastimosamente en países como colombia no llegó de una manera fuerte simplemente se supo que existía pero en eeuu hubo un programa de donde salieron una serie de innovaciones como el mod que sirve para ponérselo al teléfono e imprimir las fotos que es de Polaroid es una idea maravillosa es ahora una de las preocupaciones que yo tengo como usuario es motorola prometió tres generaciones de mods que iban a ser compatibles como podemos ver con cada uno de los tres teléfonos con la última sí esta es la última acá se cumple con el moto z3 play y con el force se cumplen lo que no sabemos es que va a pasar después será que seguirán siendo compatibles o sea que van a hacernos un adaptador que le pongamos al moto z4 para que podamos usar los mods del 3 exactamente entonces esa es la pregunta para todos los de motorola que nos están viendo bueno yo creo que vamos a hacer otra prueba podríamos hacer otra prueba a nivel de sonido hagamos una prueba a nivel de sonido especialmente con el nuevo teléfono para saber si hay algún cambio en las tonalidades entonces los nuevos teléfonos tienen mayor potencia tienen mayor una funcionalidad más estudiada entonces oigámoslos en el nuevo teléfono las tres entonces vamos a empezar con la misma canción cierto desde un principio pero lo único que vamos a cambiar son los mods entonces aquí vamos con el de última generación se alcanza a oír el sonido es un sonido medio nivelado sin mucha potencia de bajos yo lo veo más plano más plano más plano listo entonces vamos a cambiar a la generación inmediatamente anterior que es la que tiene la textura que cualquier conocedor diría funciona más como si fuera un parlante de la vida real fíjense sound boost 2 entonces básicamente aquí se me cerró la aplicación esto pasa hasta en las mismas familias listo y vamos a devolvernos entonces preparados ya se sienten ya va a salir más amplio en la cual los bajos no están tan marcados exactamente y ahora vamos no es un cambio solo estético no solamente estético es un poquito más potente y ahora vamos con la primera generación pero el último teléfono sound boost acá no me pide aplicación nueva y nos vamos a devolver si eso sonido más plano pero con unos bajos más fuertes ajá exactamente entonces fíjense funciona muy bien con cualquier generación de mod pero ahora la pregunta del millón para ustedes entonces ¿sintieron algún tipo de cambio versus la primera prueba en cuanto a la potencia del teléfono? creo que en cuanto a la potencia del teléfono no 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 lo que sí a mí siempre me gustó el 1 el diseño jajajaja bueno pues entonces hablemos de eso Diego es un muy buen punto préstame el 2 el 2 entonces ¿ustedes qué opinan? mi queja con el 1 es consume mucha batería y pues el diseño no es tan atractivo como el del 3 es un diseño un poquito más pues se acasa se va a sentir más clásico pues es el diseño que veíamos hace 3 o 4 años además porque tiene solo una cámara tiene solamente una cámara mientras que estos ya tienen dos cámaras este tiene acabado metálico y este tiene acabado de vidrio por lado y lado que son los acabados contemporáneos exactamente creo que ahora los teléfonos de gama media o alta que no ven con acabados de vidrios o cerámicos ya no están en gama media o alta ahora ¿qué me gusta mucho? el color o sea esos visos que generan y de decencia no sé si yo tuviera que comprar un teléfono en estos momentos creo que compraría este ok o si me dieron elegir únicamente entre estos tres compraría el 3 y Diego a mí el 3 me gustó mucho sobre todo el lector de huellas en el lado uy sí eso es muy bonito es muy cómodo uno configura inclusive con la mano izquierda y como lo agarra el teléfono siempre se desbloquea y aunque parezca mentira es muy cómodo como este tiene la huella al costado no tiene más la navegación en donde está el sensor de huellas y es más cómodo el botón virtual de navegación que los anteriores que permitían navegar con el mismo botón de huellas pues debo decirles que yo no compraría este si no esperaría el Force porque si pero lo que digo es si tuviera entre estos tres escoger ok sí ahora es un teléfono que me gusta mucho porque el perfil de diseño es muy delgado es un teléfono que no ven delicado delicado sí con un buen alcance de pantalla cada vez han reducido más los niveles de los biseles tanto laterales como superiores inferiores ahora yo no sé si Diego por ejemplo extraña la dual sim más el espacio para la memoria micro s mira dos cosas me desilusionaron del precio primero el almacenamiento interno 64 GB la más alta ya este año 2018 el 128 el 128 eso me desilusionó y en este caso la grabante es esa acá arriba está la bandeja de tarjetas y solamente permite o dos sim card o una sim card y una SD yo voy a felicitar a Motorola porque en gama baja si están incluyendo dos sim card y una tarjeta SD me parece que es muy funcional tener las tres funcionalidades ahora es muy eficiente yo creo que eso tiene su razón de ser ¿no? o sea es más en la gama baja y es un espacio extra de 5 o 7 milímetros exactamente pero me parece que no se debería perder en todo caso especialmente cuando uno viaja mucho y tiene que cambiar de teléfono necesita tener dos líneas una línea nacional la línea que usamos de costumbre y la línea que usamos en el país al que vamos exacto ahora yo les recomendaría la ICIM con eso podría tener a gente como Diego Contenta y solucionaría muchos problemas total pero primero tenemos que adaptarla legalmente en el país pero pues soñar no cuesta nada a nuestros amigos del Ministerio de Tecnología por favor tengan en cuenta la legislación de implementar la ICIM total pero bueno amigos creo que ya hemos tratado todo lo que necesitamos entonces los esperamos en el medio de cada uno y pues los comentarios son muy bien recibidos así que esperamos que sus comentarios esperamos sus mensajes por estas redes por nuestras redes comentando el video y recomendando las cosas para cambiar o nuevas revisiones que quiera que hagamos gracias